Sufíme en gracia del Señor que a mi pecador salvó Fui ciego más, hoy veo yo perdido y Él me halló Su gracia me enseñó a temer, mis dudas ahuyentó Oh, cuán precioso fue a mi ser cuando Él me transformó En los peligros o aflicción que yo he tenido aquí Su gracia siempre me libró y me guiará feliz Y cuando en Sion por siglos vi brillando este cual sol Yo cantaré por siempre allí Su amor que me salvó Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Gracias por ver el video